Ya se encuentran en nuestros estudios Fernando Pino Solanas, candidato a jefe de gobierno porteño por Proyecto Sur, pero además en un día donde Hermes Biner ha confirmado que será candidato a presidente en un armado que incluye también a Proyecto Sur. ¿Cómo se mueven las fichas de la política para octubre? ¿Qué opina Pino Solanas sobre este lanzamiento el próximo sábado? Él fue uno de los impulsores de esta fórmula que según lo que adelantamos ya aquí ayer estaría integrada por Hermes Biner, Margarita Stolviser. Todo el tema ciudad también con Fernando Pino Solanas y el tema nacional con voz propia tiene la palabra esta noche Pino Solanas. Y como todos los días nos ocupamos de las elecciones que se vienen en la ciudad de Buenos Aires. El debate de las comunas, el debate de los legisladores, los debates todos los días. En Con Voz Propia, esta noche Oscar Moscarielo, vicepresidente de la legislatura y Martino Campo del PRO, frente a Diego Kravitz, candidato a vicejefe de gobierno junto a Jorge Tellerman. Sergio Abrevaya, candidato a primer legislador de la coalición cívica. Y Gabriela Alegre, candidata a legisladora del Frente para la Victoria. El debate, la ciudad que se viene, la elección del próximo 10 de julio. La estamos viviendo ya aquí, con voz propia. Todos los sectores tienen su voz. Y Juan Cabandié, candidato a primer legislador porteño. Con él vamos a estar hablando también esta noche del proyecto de la ciudad de Buenos Aires en el Frente para la Victoria, del proyecto nacional del Frente para la Victoria. ¿Cuándo se lanza Cristina Kirchner? Y además, el caso Joclender. ¿Cómo impacta? Sí impacta en la ciudad y en esta campaña. Juan Cabandié, enseguida, también dice lo suyo, aquí con voz propia. Y está llegando Patricia Bullrich, diputada nacional de la coalición cívica, también para hablar de los temas de la ciudad y para hablar sobre el tema Joclender, en un día donde la justicia ha procedido a marcar distintos puntos en la investigación, donde dos funcionarios del Ministerio de Planificación, Abel Fatala y Bontempo, estuvieron en la Cámara de Diputados dando explicaciones sobre los fondos que desde el Ministerio de Planificación se enviaba a las provincias y a los municipios y según explicaron estos funcionarios, los municipios y las provincias eran los encargados de contratar las obras con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ese tema también va a estar presente esta noche y lo vamos a tocar en profundidad. Una noticia que, donde se mezcla, o vamos a ver qué pasa en esta campaña, pero esta tarde se conoció que el juez federal Norberto Ollarbide ha convocado nuevamente a declaración, a ampliación de declaración indagatoria a Jorge Elfino Palacios para el próximo 30 de junio y al que fuera vicejefe de la Metropolitana, Rubén Chamorro, para el 1 de julio. Lo se está investigando y la ampliación de esta declaración indagatoria es por el uso del sistema Gnosis, que mientras eran jefe y subjefe de la policía, usted sabe, tenían su agencia de seguridad privada en forma personal en un departamento que compartían, usaban el sistema Gnosis para espiar funcionarios del PRO, legisladores, caso Horacio Rodríguez Larreta, que lo espiaban, y también a dirigentes de la oposición. Este sistema, que no tendría por así, tal vez, demasiado problema, usado, cree entender el juez, por Palacio de Chamorro, que eran jefe y subjefe, es ilegal. Y en eso podría estar la calificación para la ampliación a indagatoria. Un tema que seguramente se va a colar también en la campaña electoral. Y lo decíamos recién, Pino Solanas, enseguida vamos a estar hablando con él, pero Hermes Biner ha confirmado un anticipo de este programa. La semana pasada, cuando nadie hablaba, adelantamos, Hermes Biner será candidato a presidente. Ayer se dio el puntapié inicial y hoy prácticamente ya el propio Biner lo ha confirmado. El sábado será el lanzamiento en el marco del Congreso del Socialismo. Y bueno, después tengo más detalles que les vamos a estar comentando. Hay novedades también respecto a la fórmula de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos novedades sobre lo que sería el lanzamiento de la actual presidenta para la reelección. Enseguidita con todos esos temas aquí con voz propia. Pino, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, finalmente una de tus aspiraciones se ha concretado, ¿no? Que es lo de Hermes Biner, candidato a presidente. Lo ha confirmado prácticamente esta tarde. Estoy al tanto, sí. Bueno, hemos venido trabajando todos estos meses en la idea de la unidad de los cuatro grandes espacios del centro izquierda. Juez está combatiendo por la gobernación. Bonfatti en Santa Fe. Uno en Córdoba, Santa Fe. Y esta fue una de las grandes razones por las cuales también nosotros decidimos combatir por la jefatura de gobierno de la ciudad. Asegurar la ciudad. Triunfando en los tres espacios, queda clarísimo que se llega a octubre con una alternativa al bipartidismo muy sólida. En este esquema, obviamente, el que quedaba disponible para encabezar el espacio a esta vuelta era Hermes. ¿Y vos crees que la candidatura de Hermes Biner puede también recolectar votos descontentos tras el acuerdo Alfonsín de Narváez? Y mucho, mucho. La verdad que la realidad a veces y la historia supera todas las previsiones. Todo lo que nosotros veníamos diciendo de por qué no había que repetir una alianza con la estructura partidocrática y la unión cívica radical, se vino confirmando, pero todavía muchísimo más. En realidad, cuando de Narváez diciendo hay que hacer alianza con Macri, Dualde diciendo los voy a votar en el segundo turno, todo ese, las ligazones entre el bipartidismo, hoy no hay diferencias de frondo en la concepción del modelo de país. Acá hay una disputa de poder, hay una disputa de modelo de gestión, pero no va más allá. Nosotros venimos planteando un proyecto nacional, un proyecto que toque los grandes temas no resueltos de la sociedad argentina y que vuelva a reimplantar la ética pública. Ética pública. Lo que es de todos los bienes públicos son sagrados. ¿Te gusta la fórmula Biner-Stolviser, que es la que se está hablando? Bueno, se está discutiendo todo esto. Por supuesto, Margarita es una gran dirigente, pero cada uno de nuestros espacios tiene su candidato y esto forma parte de un armado general que con toda racionalidad se va a completar. Ahora, y en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo crees que debería completarse? Porque ahí hay dos, está Víctor de Gennaro con posibilidades, Javier Linares... Segundamente, Víctor de Gennaro encabece en la lista de diputados nacionales y por otra parte nuestro candidato es Mario Cafiero. Tenía una fórmula interesante en la que el potencial del Proyecto Sur, no te olvides que el Proyecto Sur a nivel nacional está aportando el 8 o el 10% de los votos, que era nuestra intención de voto. Exactamente. El fuerte nuestro es la provincia de Buenos Aires. Entonces, y además le agregaría esto, importante, al éxodo radical que se provoca por este giro hacia el PJ y al centro derecha del radicalismo, hay un éxodo que va a venir en tronque con las raíces que vienen del auténtico peronismo, los independientes y el progresismo, que se expresa en la izquierda en Proyecto Sur. Esto sería muy importante. Y la candidatura de Mario Cafiero lo expresa. De todas maneras, el Proyecto Sur aspira a la vicepresidencia y a la candidatura a la gobernación de Buenos Aires. ¿Vos crees que Alcira Argumedo puede ser compañera de fórmula? Gustavo, nosotros tenemos un armado alternativo. Recién hace una semana quedó claro que había el rompimiento, separación, unos 10 días del socialismo con la Unión Cívica Radical. Pero nosotros no estuvimos esperando ese momento. Todas las fuerzas políticas se han preparado para la ocasión en que de pronto Wiener no participaba en esta ocasión. Entonces, nosotros tenemos nuestro armado y nuestras personerías a nivel nacional y también para la provincia de Buenos Aires. Y encabezaban, sin algún miedo. Algunos dicen que tiene poca intención de voto. Se han inventado candidaturas hace mucho menos tiempo que los 5 meses que faltan a la elección de octubre. Bueno, hay 5 meses, todo un debate por dar. Por supuesto. La propuesta alternativa que se va dando. Todas estas cosas son relativas. Y reacomodamientos políticos que de algún amor... Inesperados que van a resultar. Que habrá que ver, porque una cosa son los acuerdos muchas veces de cúpula y otra cosa es cómo reacciona el electorado o el votante frente a esos acuerdos. Pero vos creés que la candidatura de Wiener era necesaria para el espacio de ustedes. Bueno, era necesaria una candidatura. Digamos, los problemas de la Argentina no se van a solucionar con una sola elección. Nosotros venimos trabajando por un proyecto nacional a largo plazo. Pieza fundamental de eso, por supuesto, es poder conquistar los 4 primeros territorios electorales del país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de ellos y es mi territorio. ¿No tenés miedo de quedar víctima de una polarización que se haga entre el macrismo y el gobierno nacional? No, ninguno. Nosotros estamos creciendo. Nosotros estamos creciendo todas las semanas, estamos creciendo fuerte. Nosotros tenemos mucha propuesta, hemos juntado algunos. Me causa gracia que algunos dicen, Pino se puso a estudiar la ciudad ayer. Yo soy diputado nacional por la Ciudad Autónoma. Y además nuestro espacio. Tiene la mayor cantidad de institutos y de conocimientos sobre la ciudad que creo que tienen todas las demás fuerzas. Nosotros tenemos propuestas para toda la línea y podemos discutir todos los aspectos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además de todo esto, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma, como el presidente de la Nación, su responsabilidad es gobernar, conducibles. Su responsabilidad no es agarrar el bisturí y cortarle. Entonces, eso lo tenemos muy clara y tenemos una propuesta. Vamos a presentar mañana las 100 propuestas básicas del Proyecto Sur. En general tenemos más de 300 propuestas. Y bueno, demostrando que con el financiamiento de la ciudad, colocando bozal a la mordida, a las adjudicaciones directas, cumpliendo con la... ¿A las mordidas que te estás refiriendo? ¿A actos de corrupción? Bueno, y en general todo lo que es adjudicación directa y las tercerizaciones, tienen por debajo arreglos. Pero si acá, por supuesto, se puede recuperar una buena parte y se puede recuperar la evasión fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, es muy grande, con una política activa de ética pública, honestidad, y una política fiscal mucho más rigurosa frente a la evasión fiscal, la Ciudad Autónoma puede autobastecerse, autofinanciarse con el presupuesto, con la recaudación que hace. Pero hoy por hoy, ¿dónde pasarían las debilidades del gobierno de Macri? Bueno, en toda la línea, mira, nuestra campaña dice terminemos con el maltrato en la ciudad. El maltrato, atención, no es solamente el gobierno de Macri. El maltrato del gobierno de Macri se ve en toda la línea. El abandono de la educación, el abandono de la salud. Hoy ha habido declaraciones de Macri que la verdad quedan para tomarlo a la chacota. Dice que el hospital de niños Gutiérrez está sublevado o en huelga porque son los amigos de Pino Solana. Bueno, ahí dicen que sos vos el que estás instigando el paro en el hospital Gutiérrez. La instigación del paro y la instigación... Por otra parte, por el paro de la CTA también tenía responsabilidad. La verdad, hay que tener una visión muy deshumanizada de la salud para tener en esas condiciones los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y en especial el hospital de niños, donde faltan decenas de enfermeras, donde los salarios están absolutamente deprimidos, donde faltan insumos. Todo esto basta entrar al hospital de niños para encontrar la queja del cuerpo médico y de todo el personal de la salud. Entonces, estas tonterías no las puede decir un jefe de gobierno. Ha dejado caer todo en la salud. ¿Es uno de los puntos débiles la gestión de la salud? Es uno de los puntos débiles. Gustavo, a este gobierno de la ciudad se le aprobaron un plan de 1.300 millones de pesos para el reequipamiento de los 33 hospitales y, es más, todo lo que había que hacer de refacciones, porque todo se viene abajo acá y se lo deja abandonar. Solo no llega al 17% de esos 1.300 millones de pesos que se habían asignado que se ejecutaron. Entonces, todas esas subejecuciones del presupuesto en áreas tan delicadas como es salud, también en vivienda. Vivienda el año pasado, el 22% del presupuesto se ejecutó. Ahora, ¿estas subejecuciones son por ineficiencia, porque no se sabe qué hacer, o son por actitud de corrupción? No, yo creo que quizás se combinan todas, pero no es el momento ni me interesa saber ponerles la lupa en cuanto a esas cosas porque yo no me interesa nada la gestión del PRO en este sentido. Lo que es real, que teniendo un déficit de 100.000 viviendas, el año pasado se ejecutó solo el 22% y dejaron caer el Instituto de la Vivienda. No han construido... No sé si han construido 500 o 600 viviendas. Nosotros podemos demostrar que podemos financiar un plan básico de 2.500 a 3.000 viviendas por año. Y ahí hay un tema, bueno, que va a surgir todo, que está surgiendo de forma permanente, que es ininteresante la visión a ver que ustedes tienen. La policía metropolitana, ¿sirve como está? ¿Hay que profundizar la instalación o hay que ponerla federal directamente? Esta policía nació concebida nada menos que por el finísimo Palacios y Chamorro. Personajes que venían de causas oscuras, detestables de la historia reciente argentina. Y además nació con idea de policía de escuchas. El cuento de chicos de que Mauricio Macri ignoraba este sistema. No se inventa una policía metropolitana en uno, dos o tres años. Un cuerpo de 10.000 a 13.000 o 14.000 hombres efectivos lleva sus años concebirlo. Por cierto que cuando yo te hablo del maltrato que sufre el ciudadano porteño, el maltrato toca también al gobierno nacional. El responsable de la inseguridad que vive el vecino porteño es el gobierno nacional. En su mayor parte porque el gobierno nacional tiene el mando de las 53 comisarías. Yo ando por los barrios, 3, 4 barrios por día, y se me vienen los vecinos siempre con la queja de la seguridad. Ya hicimos la denuncia, no nos atendieron. Hoy por hoy es el principal tema. Esto hay que reclamarlo. Entonces los que pretenden alargar, los representantes, los candidatos del gobierno nacional para... ¿Qué es lo que van a alargar? La experiencia esta de haberle sustraído a la ciudad un derecho que le corresponde, que son las comisarías. Por eso, Proyecto Sur hace de la elección del 10 de julio un verdadero referéndum, una convocatoria popular. La fuerza esta de los vecinos independientes se planta ante el maltrato de los dos gobiernos. Queremos autonomía plena, soberanía plena para los ciudadanos con su propia policía, con el dominio del transporte, el dominio de los subterráneos, el dominio del diseño y la gestión en los colectivos. Tenemos 40 líneas interdistritales que no salen de la capital y que nosotros no podemos cambiar ni una parada. No, esto es... Por eso hay maltrato de los dos lados. Y nosotros queremos terminar con esto. Queremos democratizar la ciudad para una ciudad más humana, una ciudad verde, bajando el índice de contaminación. Acá andan 1.800.000 automóviles todos los días sin catalizadores. 9.500 colectivos sin catalizadores. El índice de contaminación de esta ciudad y en los días de presión baja es colosal. Bueno, ese es uno de los temas fundamentales para resolver por el próximo jefe de gobierno. Así es. No es un tema tal vez muy atractivo para tratar, pero el tema del tránsito... Pero si algo que conozco es el tema del transporte. Sí, y el tema del tránsito realmente es un tema que está realmente muy problemático. Pino, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches.